Vamos con nuestra super selfie conductora, Katy, ¿dónde estás? Katy, ¿dónde, dónde? Hola, Cayita, te cuento que estoy aquí en la Ciudad del Alto, en una de las hermosas pasarelas que tiene esta ciudad, tan joven, tan poderosa, tan potente. Hoy quiero hablarte sobre la discriminación. ¿En tu cole te han discriminado alguna vez? ¿Denunciarías a tu director eso? ¿O en la calle, si alguien te grita algo tan ofensivo, irías a la policía y le contarías? Este es el caso de una chica que denunció a sus padres. ¿Cómo asumimos esto? ¿Sabes lo que es la homofobia? La homofobia es el miedo, repugnancia u odio hacia personas homosexuales, bisexuales o transexuales. Una persona homofóbica puede ser tu amigo, tu amiga, incluso algún familiar tuyo. O tú, es el caso de Camila Mística, una joven chilena de 21 años, quien acaba de demandar a su propio padre por homofobia. Camila es lesbiana y acusa a su padre frente a los tribunales de familia de haberla discriminado y de negarle ayuda básica solo por su orientación sexual. Quiero su cariño, quiero que me diga, hija, ya filo con tu condición, yo te amo y te voy a apoyar. Para cualquier joven, esta situación es injusta. Es así que ella ha tenido que llegar hasta una corte judicial para exigir cosas tan básicas como no ser discriminada. El caso de Camila nos sirve a todos y todas como ejemplo para denunciar estas injusticias, ya que nadie se atreve a hacerlo. Si tú conoces un caso así o te sientes discriminado o discriminada, atrévete a denunciar. No nos quedemos callados nunca más.